Le voy a dar F5 aquí, a ver. ¡Tenemos mensaje! ¡Tenemos mensaje! ¡Tenemos mensaje! ¡Tenemos mensaje! ¡Tenemos mensaje! ¡Fin! ¡Hola! ¡No me falle! ¡Ah! ¡Es un mensaje con el Lenden Mushi! Entonces esto es antiguo, aquí no van a confirmar nada. Bueno, ya se los dije, que era muy poco probable que viésemos nada con respecto a segunda temporada. Parece que está grabado desde hace tiempo, así que esto es imposible. A menos que hayan grabado dos vídeos, ¿no? Memes por sí, ¿sale bien? Memes por sí, ¿sale mal? Lo prefieren en full screen, cabrones. No les intereso yo, les interesa nada más que el mensaje. Chicos, estamos reunidos en esta misa para escuchar las palabras de Ichiro Oda, nuestro maestro y señor, nuestro dios, nuestro poderoso, nuestro creador. El ejército del 25% viene del ejército de los fans de One Piece al final y ese ejército viene de este señor. Así que... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Se ve culo, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Se los dije, hijos de p***! ¡Iba a ser la p***! ¡Ble, ble, 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 ble! A ver. ¿Qué piensan de la primera temporada? Es que no lo veíamos, ¿eh? Tardé mucho en reunir, trabajando con Netflix y Tomorrow Studio. Parece que la gente alrededor del mundo ha disfrutado del show. Esto lo grabó antes. Lo que hace que el trabajo duro del equipo de producción haya realmente valido la pena. Para cualquiera que haya sido un fan de One Piece durante años y para aquellos que experimentaron One Piece por primera vez, gracias, muchísimas gracias. ¡Arigato, sayumas! Dos semanas después, he recibido buenas noticias. ¡Ah! ¡Arigato, sayumas! ¡No lo ve! ¡No te creo! ¡Túntalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en la p***! ¡Vamos! 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 ¡A huevo, cabrones! ¡Yo! ¡Segunda temporada confirmada! ¡Segunda temporada! ¡Lo ha dicho! ¡Y ha dibujado a Chopper, el hijo de p***! ¡Aaaaaaah! ¡Gracias, el Unenai! Tanto grito, seriedad, dice Juan Tebaneo. Eh... Que acaban de confirmar la segunda temporada. Bueno, les traduzco el resto, ¿vale? Esto... Vamos a seguir leyendo. No es que vayas para decir, pero... ¿Vale? Vamos a seguir leyendo, a ver qué ha dicho. ¡Hostia, la p***! ¡Hostia, la p***! ¡Se viene Chopper! Vamos a ver a Chopper y a Ace y a... ¡La p*** madre! Y a Robin. ¡Me ha jodido el vídeo de noticias! ¡La p*** madre! Las aventuras de Iñaki y el resto de Mugiwara continuarán. Seguirá tomando un tiempo para tener los guiones listos. ¡Ojo, cuidado! Así que por favor sean pacientes. Entiendo que tendrá que dar el visto bueno a lo que escribieron y demás. Los guiones están listos, pero obviamente Oda ahora dice... A ver, señores. Esto no. Esto sí. Esto no. Esto... Esto tenemos que discutirlo. Por favor, tengan paciencia. Obviamente. De aquí en adelante parece que los Mugiwaras necesitarán un buen doctor. Ha pasado. Segunda temporada. Puede ser que sea full CGI. Puede ser. ¡Hostia, tú! Ganamos. Hermano, qué p*** locura, tío. Yo no me esperaba esto tan pronto ni de coña, chaval. Ni de p*** coña, hermano. ¿Qué acaba de pasar? Pregunta Jolly Bears. Segunda temporada confirmada, señores. Nos vamos para basta. Es que... Estoy ahora mismo... ¿Saben cuándo al señor Bannon se les decía como que no moría porque tenía muchos virus intentando entrar a la vez y es la puerta con los virus todos atascados? Pues ahora mismo estoy así con las emociones. Jamie Lee Curtis, c***. Cómo me ha destruido el vídeo que iba a subir de adelante a atrás, c***. Estoy flipando, ¿eh? 99% que va a salir Jamie Lee Curtis. Sí, porque no hay que darlo por hecho, ¿no? Hasta que no veamos. ¡Hostia! Perdonen porque estoy ahora mismo que no sé cómo gestionarlo. No sé si echarme a llorar. No sé si reírme y ya está. Estoy ahí como impactado. Me esperaba de todo menos esto. O sea, si me llegan a decir, ¿confirman o cancelan? Yo te diría, pues si ha salido tan pronto es que la cancelaron. ¿Sabes lo que te digo? No, voy a cambiar el título del directo y lo voy a poner como tiene que llamarse este directo. Segunda temporada de One Piece Live Action confirmada por Eichiro Oda. Sí, sí, el Nintendo Direct fue ZZZZ. El Gold Direct fue un boom. Sí, boom, ya está aquí la guerra. Con la huelga y todo, hermano. Que hemos arrasado. Sí, la maldición acaba de ser destruida totalmente. Como está disponiendo Krega aquí, la maldición ha sido eliminada. Ya no es que la han roto, es que la han eliminado del mapa. Hermano, no soy consciente de lo que está ahora mismo. Que no soy consciente de lo que está ocurriendo. O sea, tengan en cuenta que hasta ayer todavía esto era, vamos. ¿Vieron lo que dijeron de que la segunda semana tenía que ir mejor? ¡Ah, ch**la! Que tengo ganas de llorar, pero a la vez estoy bloqueado. ¿Es como estoy? Esto es increíble. Esto tiene que ser historia de Netflix fijo. Esto es una p*** salvajada, ¿eh? Lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Esto no tiene sentido, de Dios. Tengo trabajo, c***. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mantengo el curro! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Mosky, mosky, mosky! ¡Vamos! Ojalá no la saquen. Bueno, mira. No sé si será bromita, porque a veces la bromita sale en cara. ¿Sabes eso, no? Ocultar al usuario del canal. Hasta luego, bro. Nunca falla un hater, ¿eh? Nunca falla un hater, ¿eh? ¡Nunca falla, eh! Hay gente que no se rindirá jamás. Nosotros tampoco. Hermano, ¿en qué momento hemos confirmado la segunda temporada? O sea... A ver, honestamente, si la llegan a cancelar, se les cae el techo a Netflix. Yo me encargo personalmente. ¿Saben qué? Netflix... Yo soy el mayor villano de Netflix. Hermano, qué locura. Que acaba esa... Como si nada, ¿sabes? Es que lo peor es que lo digo como si nada. ¿Sabes lo que te digo? Como si... ¡Me c***a p***a! Soy... ¡Oda, tío! ¡Vean! ¿Sabes lo que te digo? Me da totalmente igual que dos semanas. Pues dos semanas la confirmo. Sí que me da igual. Y lo ha dicho como si... Bueno, obviamente, ¿no? Obviamente. Obviamente. ¿Cómo va a salir a mal algo que yo hago? Si los videojuegos son una mierda, pero venden como churros. ¿Sabes lo que te...? Venden como churros los huevos de One Piece. No, es que son malos, es que son... Pero venden como churros. Y te hago el Pirate Warrior 16, si hace falta. ¿Sabes lo que te digo? Y adelanto a Dragon Quest y a Final Fantasy, si hace falta. ¡Hostia! Que la han renovado. Pero como si nada. Pero qué cojones. O sea... ¿What? Como acaba en drum, me caliento. Tienen que acabar con la despedida de Vivi. 10 capítulos. De una. Es que además es lo que ha dicho Martí Adelstein. Que no sabían... Que eso ya dependía de Netflix cuántos episodios quisiera hacer. De pronto dicen, vamos a hacer 12. O 10. Que era el plan inicial de la primera temporada. Hacer 10. Yo creo que con 10 capítulos te lo marcas todo, ¿eh? Si se han hecho Lee Blue en 8. Esos otros 100 capítulos. Porque son 100 capítulos más hasta prácticamente el final de Arabasta. Te los marcas en 10. ¡No, no, no, no! Entonces estamos 16 temporadas para llegar a Sabaody. ¿Qué dicen? No, 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 no. Por favor, Tomorrow Studios, termina Arabasta. Ya me costó Arabasta en el manga y en el anime. No me hagas que me cueste tan bien. Por favor, por favor. Corta por la izquierda. Adelanta por la izquierda. Resume todo lo que tenga que resumir. Si me lo resume el sensei en 20 minutos de vídeo, me lo puedes resumir tú en 10 episodios. ¿Sabes lo que te digo? Fin. O sea, yo al menos, yo honestamente que acabe con la despedida de Vivi. Que es el símil del barril, ¿no? Un poco entre comillas. Muy entre comillas. No tiene nada que ver. Pero que es el final ahí tal. Con la aparición de Robin en el barco. Y a... Vale. Y directamente, ya siguiente. Hay a Skype y Foxy. Si me quieres meter Foxy. Si no, me metes a Okiji de una. A Luffy congelado así. Y yo con eso tengo. Como cliffhanger. ¿Vale? Con eso tengo ya en la tercera. ¡Hostia! ¡Wow! Que la han confirmado. Pero ustedes se dan cuenta de lo que acaba de pasar. ¿Que hemos acabado la etapa de la que hablé en el anterior vídeo? Ya. Ya se ha acabado la etapa. Han confirmado. La segunda temporada en 15 días. Dos semanas. ¡Qué salvajada, hermano! Que no lo entiendo. ¿Pero qué me está contando?